Debido al aumento de casos en el país ahora en las sesiones municipales en Pérez Celedón que se llevan a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, se tienen una serie de protocolos dados por el Ministerio de Salud. El ingreso es limitado debido al espacio, pues tienen prioridad los regidores propietarios y suplentes, además de los síndicos propietarios y suplentes. Directrices que no fueron dadas por el Ministerio de Salud, pero ahora en el incremento que se está dando en esta segunda oleada de pandemia, nosotros hacemos una solicitud al Ministerio de Salud sobre cuáles serían los ligamientos a seguir y ellos nos mandan una serie de recomendaciones nuevas y son las que estamos aplicando en este momento para poder cumplir con los protocolos de salud para que todos estemos más sanos y más protegidos. ¿Cuál es el protocolo? El protocolo que ellos nos dicen es que las personas a la hora de ingresar tienen que lavarse en todos la mano, todos entran a los baños que están afuera, que están debidamente autorizados para ese sentido, tener los rótulos donde indican que las personas tienen que lavarse las manos, mantenerse a una distancia del metro ochenta en todo momento, entonces usted puede ver que el complejo está totalmente dispuesto para que todas las personas que entran aquí estén a metro ochenta, igual que los señores regidores que se encuentran todos a metro ochenta en este momento y traer sus propios lapicederos si tienen que firmar. Según el presidente municipal, esta decisión se da tras recomendaciones del ente rector, sin embargo, semanas atrás la regidora del Partido Liberación Nacional, Mayra Calderón, presentó una moción sobre este tema pero no fue aprobada. Ahora afirma mostrarse sorprendida de que se apliquen las medidas, pero contenta de que así sea. Bueno, yo me sorprendí muchísimo porque es una cuestión sanitaria, en la que estamos en una situación de emergencia y que haya sido rechazada, pues yo me sorprendí mucho, me dolió porque yo soy exfuncionaria del Ministerio de Salud, entonces para mí fue como, bueno, no les puedo ni explicar el golpe que me llevé, sin embargo yo me alegro mucho y yo lo hice, lo resalté, hace ocho días lo resalté, porque no importa cómo se dé, pero ya se dio, ya la aplicación del protocolo está ahí, entonces yo me alegro muchísimo, porque aquí lo que nos corresponde es salvaguardar nuestra vida y los que están aquí, ¿verdad? Y entonces el asunto es que mientras las cosas se hagan, no importa cómo llegó. De esta manera el distanciamiento es la principal medida que aplican en las sesiones municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!